Primeramente vamos a arreglar esta lana para poder entrar a la lavadora. Primero vamos a sacudir la tierra que está aquí. Sacudimos el polvo, todo lo que está, y la basura que está acá, vamos a seguir cortando. Para tener menos trabajo cuando vamos a lavar, y así mismo cuando vamos a preparar un guango ya para seguir haciendo hilo. Esto es para lavar listo. Donde que tenemos la tina, allá al agua nos mandamos esto. Y luego nos lavamos, nos secamos. Ahí está la compañera que tiene, listo para seguir el secado. Y ya pasa acá donde está trabajando la compañera. Aquí va a sacar el hilo. Y aquí vamos a sacar, según lo que nosotros, según lo que pide el proyecto más o menos para poder vender, sea bufanda, gorra, guantes, chompa, chalecos, a lo que vamos a avanzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!